Intensifica labores de limpieza en la entrada principal del municipio de Izamal. Personas de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Izamal estuvieron realizando labores de mantenimiento con el propósito de mantener viva la imagen de la ciudad de las tres culturas. La limpieza se llevó a cabo en toda la avenida de la entrada de la ciudad. Además, se realizaron labores de pintura en los camillones mismos que iniciaron desde temprana hora. Por su parte, el primer edil, Fermín Sosa Logo, dijo estar consciente de que para que el turismo llegue a la ciudad es necesaria mantener una buena imagen, ya que con esto es lo que hace que los mismos turistas, incluso pobladores, recomienden visitar a Izamal como un pueblo hermoso y limpio. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.